De la división de Warner Brothers, quien aún hacen buenas películas, llega la adaptación de la mejor historia de Batman y el Joker de todos los tiempos, la cual debería haber sido maravillosa, pero por alguna razón incluyó esto. Espera, ¿está con la batichica? ¡Carajo! Esto está muy mal en muchos niveles. The Killing Joke Una mala broma se respira en el aire y nosotros estamos en ella, al lucir como una animación creada por un fanático, y suena como si los actores leyeron el guión apuntados con un arma. En la película que nos entrega las historias cinemáticas de DC, en este universo de animado de DC, y un poco del ego de Batman solo porque sí. Vive la adaptación del cómic de 48 páginas que todos esperaban, con 48 minutos extra solo para estirar la cinta. Lo cual toma la mejor historia del Joker y la une a un montón de otros tipos desconocidos como un mafioso genérico, su sobrino tonto y su nombre de tonto, y una sitcom de los 90 con una persona homosexual. En este capítulo de baja calidad de la serie, que intenta muy, muy duro en justificar la violencia. Los fanáticos aman la historia del cómic por los giros de la trama, y lo criticaron por la victimización y tortura de Barbara Gordon. Ahora Warner Brothers lucha el fuego con gasolina, al agregar aún más batichica excepto que ella también es drogada, coquetea con el criminal que le da atención, hace el amor con su jefe, se queja sobre los hombres, y le habla con menosprecio a un hombre en traje de murciélago, haciendo que este fuerte personaje femenino se diera por vencido y victimizado en la misma y exacta forma que el material original. Así que, problema resuelto, con crear muchos, muchos más problemas. Así que si siempre has querido la versión de tu cómic favorito en donde Batichica es paralizada y humillada, dos de tus personajes favoritos hacen el amor solo porque sí, y la icónica novela gráfica es arruinada con la primera mitad aburrida de la historia, que no le aporta nada a la historia. Entonces te damos la película lanzada directamente para ti. También necesitarás ver una terapeuta, o no, ella no, esos son otros problemas. Seguida por The Killing Jog Carajo, eso será una charla muy incómoda. Recuerda suscribirte para más Honest Trailers en español. No olvides dejar tu comentario con alguna frase que quieras que diga con mi épica voz. Hola nena, ¿quieres una fruta? Soy Aguja Dinámica. Please, Tommy, please. Amo a Ariana Grande. Madre mía, Willy. Estás hablando al número personal de Galo César. Por favor, deja tu mensaje después del VIP.